No me quieres, no me amas y me dices que en tu vida yo fui lo peor Pero sabes no es así, tengo otra versión, yo te amaba con locura, tú me amabas con la duda Y es la realidad, se nos fue el amor y su historia terminó No puedo aceptar que te enamoraste de otro, pero no voy a aceptar Me digas que yo no te amé, que te olvidaste de mí, de todo lo que vivimos De todo lo que sentimos tú y yo, del amor que nos tuvimos Te olvidaste de mí, como me cuesta aceptar Si en tu vida solo fui un perdedor, y ahora no puedes dejarlo Te olvidaste de mí, no me puedo olvidar de ti Las caricias y los besos y el amor que nos curamos, ¿dónde fue a parar? No existe más consuelo, para amores olvidados La rutina y los celos, el penas y el convento hizo que el amor Tomara otra dirección, y no se jara poco a poco No quiero aceptar que te enamoraste de otro, porque todavía te amo Y siempre te amaré, ya te olvidaste de mí, de todo lo que vivimos De todo lo que sentimos tú y yo, del amor que nos tuvimos Te olvidaste de mí, como me cuesta aceptarlo Si en tu vida solo fui un perdedor, y ahora no puedes dejarlo Te olvidaste de mí, no me puedo olvidar de ti Ya te olvidaste de mí, de todo lo que vivimos De todo lo que sentimos tú y yo, del amor que nos tuvimos Te olvidaste de mí, como me cuesta aceptarlo Si en tu vida solo fui un perdedor, y ahora no puedes dejarlo Te olvidaste de mí, no me puedo olvidar de ti Ya te olvidaste de mí Yo no me puedo olvidar de ti